una vez más los fanáticos se dan la tarea de tomar sus propiedades más queridas y darnos un producto totalmente impresionante en su producción bienvenidos una vez más al auto de la ruta el geek les saluda jorge y tuvimos la oportunidad de ver en youtube el corto de las running dead wish de las running es una historia reciente de las tortugas ninja de los cómics publicados por básicamente es su versión del caballero de la noche regresa es un futuro en donde las tortugas ninja perdieron la batalla todos han fallecido excepto una tortuga ninja se ha dado la tarea de ir en una misión de venganza para salvar la ciudad y al mismo tiempo dejar de ser perseguido literalmente por los fantasmas de sus hermanos caídos de hecho es un recordatorio de que el cómico original de las tortugas ninja no era tan infantil e inmaduro como la propiedad de la que nos enamoramos a finales de los 80 inicios de los 90 pero esta novela cambió todavía esta es una idea que fue presentada por los creadores originales y venisman y peter alert esta idea ha literalmente creado su propio universo fuera de la miniserie central de the last running han salido dos miniseries the last running the lost years que es un vistazo al entrenamiento que tuvo este último samurái reptil y luego viene revolución que es prácticamente la nueva generación de tortugas ninjas de este futuro después de los eventos de the last running hace un tiempo atrás se reveló que se está desarrollando un videojuego basado en the last running y al mismo tiempo paramount picture se está desarrollando una película live action basada en este cómic por otro lado tenemos de delza de delza es un cosplay al cual he admirado mucho su trabajo tanto él como su esposa jessica chancellor también conocida como mayoros martes de elza y sus amigos lanzaron al proyecto mister incorporated que es básicamente una versión descubrió pero más en un tono como pop y la casa vampiros y muy recomendado en ese corto pero también debe ha sido un excelente cosplayer muy buen actor muy buen escritor y productor y ocasionalmente es estarlo en disneylandia se unió con la gente de anime fire para lanzar un corto un fan film inspirado en the last running un corto bien sencillo porque la idea es que este corto es realmente un prólogo a lo que sería un web show a diferencia de otros fans que hemos cubierto aquí o que hemos recomendado aquí en la ruta del geek como en el caso de logan the wolf se nota que el presupuesto se nota que fueron creados por fanáticos que tenían conexiones y conocían gente dentro de distintos grupos efectos especiales aquí en este caso si se nota que el presupuesto un poco más limitado pero se nota donde fue invertido si son cosplays pero hay que admitirlo ha pasado bastantes años desde la última que vimos una tortuga ninja live action y la verdad los trajes son bien impresionantes bien parecidos a los trajes que se utilizaron las películas originales las caras un poquito con problemas la verdad este corto funciona para introducirte a la historia de la zona y si todavía no la has leído muchas gracias por acompañarte de la ruta que nos vemos la próxima dale like y suscríbete